Unugma. Una mujer fue atropellada por una camioneta negra que no respetó el alto. El suceso ocurrió en la esquina de la calle 28 por 21, cuando Roxana Méndez, de 32 años, conducía una motoneta. Por el choque, la mujer salió disparada y se golpeó la cabeza con la guarnición. La mujer guiaba una motoneta verde sobre la calle 21, con preferencia, transitando de oriente a poniente. Cuando José Madero, guiador del vehículo Nissan, placas U2699A, no se fijó de la señal de alto, Roxana resultó policontundida para ser atendida por paramédicos de la policía municipal. La trasladaron primero al centro de salud, y luego a un sanatorio de Mérida para una valoración general. Megamedia. Te puede interesar, ciclista se estrella contra un camión estacionado en Motul. Un ciclista casi pierde la vida luego de chocar contra un camión de carga estacionado. Se trabó su pantalón. El percance ocurrió porque al ciclista se le trabó su pantalón en la cadena de la bicicleta, perdió el control e impactó su cabeza contra el metal de la cama del camión. Todo ocurrió alrededor de las 12 y 10 horas. Ricardo Baas, de 49 años, circulaba de poniente a oriente sobre la calle 23 entre 26 y 28. A unos metros de la esquina de la 26, parte de su pantalón de mezclilla se trabó en la cadena, lo que causaba el accidente. ¡Suscríbete al canal!